¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 Vienen también las 55 libras de los 11 carios. Ahora por allá lo pillaron. Vamos a complacerlos, para que se les siga pasando fenomenal. Este, desaminarlo con este tanqueo manchero. ¡cmractores! Con los insectos, los crímenes! ¡Se estan preparando! ¡En puerta! ¡Ay! ¡Venga! ¡es el Chaparro! ¡El duro del salvaje! ¡Vamos a arreglar bien! escondido y ese aplauso para el chaparro para todos los que están esperados por acá ya viene la junta después de todo viene la rifa viene el melón eso échele, pegue, se le pegue se ve ayúdenle, ayúdenle jueguenlo, jueguenlo apriéntalo viene, viene el melón rancho sabinito el niño de oro ven a bailar el sol ven a bailar el sol ven a bailar el sol ay, ay, ay agárrenlo, agárrenlo ayúdenle, ayúdenle 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 fuerte aplauso a las cinco eso échale apriéntalo, apriéntalo viejo, ayúdenle, ayúdenle 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 venga, venga ayúdenle, ayúdenle hay que cuidar al toro y al jinete échale, échale échale aguas, 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 agárrenlo bien agárrenlo bien, agárrenlo bien asegúrenlo, asegúrenlo eso claro que sí agárrenlo no 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 y eso apriéntelo, apriéntelo en esa palma esa palma allá para el rancherito de palomarillo juéguenle, viejo juéguenle ay, 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 ay eso contaremos con la plaza totalmente con todas las medidas listo falta, falta el toro alcanza un tema o falta el toro rancho de ilusión la sangre del rey y eso viejo venga 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 ahí sale este aplauso eso fuerte, fuerte la piel la sangre venga la sangre venga 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 ahí estuvo este toro el alacrán contra el sereno venga venga otro toro se llama el asesino de leyenda continuamos con la música y aquí y aquí por ahí lo que hace sigue los toros llama toros que onda que pasó vámonos con este temita allá para la rosa de san pedro en chile